¡Hey! Muy buenas las tengan, aquí habla Michael Silla, con un nuevo video. ¿De qué trate este video? Hoy les vengo a dar Land of the Dead, el juego. Como ustedes los pinche oyeron bien, el juego aquí está, full, full, sin crack, sin mamada, todo. Y también, Day of the Zombie, o como ustedes lo conocen, Land of the Dead. Bueno, ¿en qué consiste esto? Yo, en la descripción del video, les voy a dejar los links de descarga. Ustedes nada más se van, aquí, copian, pegan el link, enter, se esperan mil años porque su conexión es muy mala, y una vez que lo tengan aquí le dan descargar. También, ahí les dejo la parte 1 y 2 de Day of the Zombie. Los dos juegos son portables, no pesan mucho, con una buena conexión de internet pueden descargárselo rápido. Bien. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, obviamente. Una vez que tengan aquí ya el archivo descargado, lo abrimos, y les va a tener una carpeta. Ah, ahí sí quieren leer esto, pero ahí se los puse. Extraemos donde queremos la carpeta. Esto puede llevar un buen ratito. ¿Y en qué consiste esto? Pues, aparte de darle los juegos, les vengo a informar de que he llegado a los mil suscriptores, y voy a hacer un live streaming. En fin, en ese live streaming, ¿en qué va a consistir? Va a ser una sección de preguntas y respuestas. ¿Qué quiero que hagan? En el momento que yo esté transmitiendo en vivo, ustedes me hagan la pregunta que quieran. Lo oyeron bien, si no, usen cotonetes. Pueden hacerme la pregunta que se les dé y se les hinche la gana. Así de fácil. Contesto, y ustedes preguntan. Así de fácil. Y aprovechando, también les voy a dejar en la descripción del video el horario respectivo de cada país que me esté siguiendo. Y aparte, quiero darle las gracias a todos quienes me siguieron hasta el final. Y espero que les siga gustando mis videos. Voy a seguir subiendo de este maravilloso juego. Además, para que vean, aquí está lo que he grabado. Me digan, no te vas a tardar en grabar juegos. Nada, aquí está. Está a la pinche verdad. Bueno. Ya que se haya descomprimido. Nos centramos en la carpeta. Vamos a... Vamos a... con el diablo activo esta parte en un tema de ventanita y vienen espanis en español ya viene por default dos usuarios seleccionan uno se van a preferir se van a perfiles lo borran lo borran de que uno nuevo en el otro yo me llamo punisher pero nos vamos a poner michael si la wow que pro aquí ya pueden jugar en lo que quieran listo aparte les voy a dejar en la descripción del video el parche para que puedan jugar en línea conmigo una diferencia aquí no hay nada pero con el parche les va a salir un número dice versión 1.1 que eso les va a permitir unirse si 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 no me chingue no me chingue a ver ya nos va a permitir entrar al server un the game ahí es donde siempre juego porque nunca me gustan estos servers con una caca en este es el que juego bien ya quedo el primer hito ahí está una vez que se descarguen el otro juego son dos partes que vamos a hacer vamos a extraer el archivo aquí y se esperan otro pinche siglo perdón estoy ando mal de la garganta ah aquí me olvido comentarles si quieren hagan una carpeta y de estos dos este archivo rar lo extraen en la carpeta porque nada se les va a crear este como archivo video y otro archivo que es la cara del zombie a ver carga carga ahí está ven es esto y les decía no tienen que hacerle nada llegan dos clics y ya pueden jugar pero como yo no lo quiero aquí quito esto y pim pam así como les decía que me hablaron por teléfono aquí está les va a crear estos tres archivos cuando entren voy a entrar abro esto para que salga en modo ventanita si no se va a ver bien grande y no se va a ver nada ahí está el juego este viene en inglés ya no lo pude conseguir en español hago es algo dijo un ciego en este es casi lo mismo que en el 1 nada más que aquí no hay no hay servidor puedes crear tus partidas chalala toda madre pero no hay servidores también puedes crearte tu server pero tío no tiene caso no hay nadie con quien jugar ahí está ahora les voy a enseñar yo el que tengo a ver este ya es el mío con todo y parche ahí está madre a ver carga carga hijo del demonio ahí está este archivo es compatible para windows vista 7 y xp ven en el otro no venía esto es la versión 1.1 y en esto ya me puedo unir al server on the games donde juego en la caída pues yo creo que sería prácticamente todo espero que les haya gustado este video lástima que sea un poco corto pero rápido y efectivo ahí está les voy a dejar en la descripción del video los dos juegos más el parche y mapas descargables del land of the dead 1 bueno espero que les haya gustado que les sirva que lo jueguen se la jalen lo que quieran y un saludo para todos y también antes de que se me olvide les voy a dejar en la descripción del video nuevamente el horario respectivo de cada país a la hora que voy a transmitir en vivo espero que no falten y quieran preguntarme lo que quieran eso sería un orgullo para mí llegar a los mil bueno espero que les haya gustado este video se despide su amigo Michael Silla y hasta la otra chao hey buenas las tengan aquí habla Michael Silla hoy les vengo chingada madre hey muy buenas las tengan aquí habla chingada madre wey 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 chingada madre wey